¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vienes a jugar con los canopies! ¡Aquí amo el plazo! ¡Muy bien! Al principio me dio un poco de miedo, pero después me acostumbré. ¡Muy bien! El canopie está aquí en Molplaza Los Domínicos. También Molplaza Egaña Oeste me expuso La Serena. Este verano se puso salvaje. Los invito a Molplaza a tirarse del canopie. ¡Está muy bacán! Me siento como si fuera una molita. ¡El perdido de verano! ¡Molplaza! ¡San el musical!